Buenos días a todas y todos. Es un gusto dar por inaugurada la audiencia número 9 del 184 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lleva por título Acceso a la Justicia y Estereotipos de Género en la Región y quiero precisar que fue convocada de oficio por la Comisión Interamericana considerando la particular importancia que tiene este tema para la Administración de Justicia, para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación y sin duda para el análisis de las garantías del debido proceso. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy Presidenta de la Comisión Interamericana y Relatora para los Derechos de las Mujeres. Me acompaña la segunda Vicepresidenta, la Comisionada Margaret May McCauley, la Comisionada Esmeralda Rosumena-Trointiño, Relatora para los Derechos de la Niñez, y la Comisionada Roberta Clark, Relatora para los Derechos de las Personas LGTBI. Asimismo, contamos con la presencia de la Secretaría Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, María Claudia Cundin. Un cordial saludo a la sociedad civil, muy bienvenida a esta audiencia. Quiero explicarles la distribución del tiempo, vamos a tener una primera intervención de la sociedad civil de 55 minutos que iniciará Laura Clercó, y luego pasaremos a preguntas y comentarios desde la Comisión Interamericana para que luego la sociedad civil por 15 minutos también pueda dar una segunda intervención. Dicho esto, le doy la palabra a la doctora Laura Clercó para que inicie con la audiencia. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. Saludo muy especialmente a la Honorable Comisión, a su Presidenta, a las relatorías aquí presentes, y celebro esta convocatoria de oficio que realiza la Comisión Interamericana, porque el tema de estereotipos de género y acceso a la justicia sigue siendo un tema de tratamiento necesario y urgente. En mi presentación voy a sostener que el uso de estereotipos de género requiere ser abordado desde cuatro dimensiones, y también teniendo en mira que la Comisión Interamericana, la sugerencia para la Comisión Interamericana de confeccionar un informe temático sobre uso de estereotipos de género. Entonces, estas cuatro dimensiones son la conceptual, la material, la metodológica y la remedial. Estas dimensiones, entiendo, nos permiten ver los logros alcanzados en la materia y a su vez presentar los pendientes para que nada ni nadie queden atrás. La dimensión conceptual se refiere a qué entendemos por estereotipos de género. Al respecto, tenemos un primer gran logro del sistema. Identificamos un estándar consolidado de estereotipos de género que surge tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso Campo Algodonero hasta Digna 8A versus México. El estereotipo es una preconcepción de atributos o papeles que son o deberían ser ejecutados por varones y mujeres respectivamente, y continúa señalando esta definición que es posible asociar la subordinación de las mujeres a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes. Y que esto se agrava cuando se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades judiciales. Y en Manuela, y esto es un agregado muy importante, en el párrafo 133, agrega justamente debajo de lo conceptual de la definición que la utilización de estereotipos de género por parte de las autoridades judiciales en sus providencias pueden constituir un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad. Este agregado es fundamental, era un agregado muy esperado y debe ser visibilizado. Tal vez un desafío en materia conceptual es trabajar un poco más lo que se llama el estereotipo combinado, porque si revisamos las producciones vamos a ver que género en el estereotipo aparece de la mano de afrodescendencia, de pobreza, de edad. Pasemos entonces ahora a la dimensión normativa material. Un segundo gran logro. La obligación de no estereotipar es o forma parte de la obligación de eliminar todas las formas de discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. Esto surge del desarrollo interpretativo del artículo 1 y 24 de la Convención Americana, es jurisprudencia y producciones de la Comisión y de la Corte Consolidada y se ve respaldada por normas expresas de la Convención de Belém do Pará, de la CEDAW y de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. El gran desafío acá es relacionar y visibilizar que la obligación de no estereotipar por género se relaciona con la concepción de desigualdad estructural desarrollada en sus informes temáticos, entre otras cosas, por la Comisión Interamericana. Es decir, hay que visibilizar la estructura que sigue, que expresa el estereotipo de género. Esa estructura se relaciona con el patriarcalismo, el racismo, el machismo y también en un sistema económico explotador. Bien, esto entonces nos lleva a la necesidad de desmantelar los estereotipos de género y conecta con la dimensión metodológica. ¿Qué deben hacer juezas, jueces, en sentido amplio, operadores judiciales para no estereotipar? Por un lado, la obligación es para esas personas, en primera persona. No se deben dejar llevar por los odiosos estereotipos de género incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. Para eso es fundamental que cuando aborden el caso lo piensen en términos de contextos y de sujetos o poblaciones en situación de desigualdad estructural. Esta, si ustedes piensan, es de mucha ayuda que se haga en forma sistemática la lectura de los informes temáticos de la Comisión, porque tiene esta estructura. Está pensando siempre contextos y víctimas en situación de desigualdad estructural. Y entonces, si se da esas dos constelaciones, entonces es más probable que no, que aparezcan estereotipos en el expediente. Y después hay que preguntarse cómo estos impactan en la interpretación de los hechos, de la prueba, de la cuestión normativa, de la motivación de la sentencia y de la determinación de las reparaciones y garantías de no repetición. Y por fin, y esto es fundamental, hay que preguntarse cómo el daño que genera el uso del estereotipo de género incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos impacta en forma desproporcionada en la posición de facto de las poblaciones que ya se encuentran en situación de desigualdad estructural. Esto entonces me lleva a la cuarta y última dimensión, que es la dimensión de reparaciones, de garantías de no repetición. Recordemos, las estereotipaciones con las que estamos trabajando de género suelen muchas veces estar combinadas con afrodescendencia, con pertenencia a comunidades indígenas, con pobreza, con ruralidad. Son expresiones de la desigualdad estructural e interseccional. Por eso, se requiere que esas reparaciones y esas garantías de no repetición sostengan la vocación transformadora de esas estructuras que siguen expresando y son causa y consecuencia del uso de estereotipos de género. Por supuesto, ustedes se imaginan que no puedo ir a cada una de las posibles recomendaciones, pero me interesa, por sobre todo, detenerme en las que se refieren a la selección de juezas y jueces. Por un lado, sigue estando y siendo un pendiente en la región la subrepresentación de mujeres juezas en los tribunales, en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la Defensa. Entonces, se requiere apoyar las acciones de las organizaciones que trabajan en pos de esto y, a su vez, pensar medidas de acción positiva. Por el otro lado, también se requiere que juezas y jueces, mejor dicho, aspirantes para juezas y jueces acrediten inclusión de perspectiva de género. Ya hay prácticas, buenas prácticas en la región. ¿Cómo? A través de demostrar la aprobación de cursos y cuando son evaluados, que sean evaluados con casos donde deban incluir perspectiva de género y así también en las preguntas en las audiencias públicas. Por eso, recalcamos, las audiencias para selección tienen que ser públicas, si no, no se puede monitorear lo que pasa en esa selección. Por último, quisiera nuevamente sugerirle a la Comisión Interamericana que incluya a su agenda la confección de un informe temático sobre análisis de estereotipos de género y que también en un anexo, tal vez, recopile los protocolos que se han desarrollado en la región acerca de la inclusión de perspectiva de género. Por último, ya terminando, quiero enfatizar que se requiere visibilizar aún más que el uso de estereotipos de géneros incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos es un claro indicador de una violación de uno de los pilares del sistema de justicia, la garantía de imparcialidad judicial. Muchas gracias y con esto paso la palabra a mi colega Lila Arrieta que trabajara el tema. Sí, muchas gracias, Laura, por esa exposición magistral. Qué lástima no haber podido ser tu alumna, pero bueno, todavía hay tiempo. Muy buenos días, muchas gracias, honorable comisionada presidenta, demás comisionadas y personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Secretaría de la Comisión. Es un gusto estar en esta audiencia histórica, como decía al inicio la comisionada presidenta, ¿verdad? Yo me llamo Lilian Arrieta, soy la directora país de Abogados Sin Fronteras Canadá y nosotras estamos trabajando actualmente en un proyecto para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género. Y justamente es en ese marco que hemos podido encontrar que en muchos de los fallos judiciales justamente los jueces y las juezas resuelven con estereotipos de género. Esto es un problema sumamente grave para El Salvador porque es un país donde dos de cada tres mujeres han sufrido violencia a lo largo de su ciclo de vida, es decir, el doble de la media mundial. Tenemos un 66% de mujeres que han sufrido violencia a lo largo de su vida y muchas de estas agresiones son de carácter sexual. 24 agresiones sexuales se registraron por vía en 2021, pero básicamente menos del 6% denuncian. Y una de las razones por las cuales las víctimas no denuncian es el miedo a no ser creídas. Y el miedo a no ser creídas tiene una relación directa con lo que acaba de explicar la habla crédita. Vemos que los jueces y las juezas utilizan muchas veces estereotipos de género en sus decisiones, lo cual se convierte en un juzgamiento de la víctima en lugar de ser un juzgamiento de los hechos y del agresor. Esto desincentiva mucho la denuncia, lo cual afecta el artículo 8 de la convención porque impide, inhibe el acceso a la justicia, pero también cuando los jueces resuelven con base en estereotipos de género, están juzgando de forma prejuiciada. Y esto afecta justamente ese pilar de la jurisdicción, la independencia judicial. Las víctimas de violencia, las mujeres, las diferentes personas de la diversidad o las diferentes personas que por motivo de género han sufrido violencia, que se enfrentan a jueces que juzgan con base en estereotipos, no tienen frente a sí a un juez imparcial. En El Salvador hemos visto varios casos. En el material que les hizo llegar para preparar esta audiencia se citaban tres casos textualmente. No lo voy a repetir por motivo de tiempo, pero me gustaría señalar, por ejemplo, el caso de una periodista que fue recientemente acosada por un político y cuando se presentó frente a la jueza, y recalco, jueza, la jueza absolvió al agresor y le dijo a la periodista que ella debería de estar acostumbrada a este tipo de situaciones en función de su trabajo. Obviamente para la mayor parte de la población esto fue bastante inaceptable, este razonamiento. También ha habido casos de jueces que han absolvido a hombres mayores de 50 años de casos de agresión sexual porque han considerado que la víctima, una niña de 10 años, acudía voluntariamente a donde la agresó. O sea, aberrante, totalmente aberrante como decisión. Esto no es ajeno a la comisión, ¿verdad? Como bien mencionaba Laura Clérigo, en el caso Manuela se trabajaron de forma transversal este tema, se trabajó el tema de las garantías judiciales. La comisión en su informe de fondo hace relación a los estereotipos de género, a las diferentes afectaciones que crean justamente para garantizar el acceso a la justicia. informan que muchas veces esto influye en la indebida valoración de la prueba, cierra línea de investigación, pero lo más grave, y esto lo retomo textualmente de ese informe de fondo elaborado por la comisión en el caso Manuela Familia versus El Salvador, es una asunción tácita de la responsabilidad de la víctima. Y con esto me gustaría cerrar. Unirme a la solicitud de Laura, ¿verdad?, pidiendo que se elabore un informe temático sobre el tema, porque si El Salvador es una muestra, la situación es realmente grave, está inhibiendo el acceso a la justicia para las víctimas y también está afectando la garantía de un juez imparcial. Así que muchas gracias por su tiempo y continúan las representantes de Women's Link. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a la Honorable Comisión Interamericana y a su Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Lucy Hernández, soy abogada de Women's Link Worldwide. En mi intervención voy a abordar dos tipos de situaciones en torno a la utilización de estereotipos de género en el acceso a la justicia para grupos específicos de mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación y a las que ya hizo referencia al estereotipo combinado mencionado por la doctora Clérico. El primero tiene que ver con las barreras que enfrentan las mujeres migrantes para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. En casos representados por nuestra organización en Colombia, hemos identificado el uso de ciertos estereotipos por parte de autoridades judiciales para desacreditar las afectaciones en salud mental que posibilitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Así, autoridades judiciales utilizaron consideraciones en torno a la emocionalidad de las mujeres, su capacidad reproductiva o de situaciones como ser madre soltera y tener otros hijos. Estas ideas preconcebidas de las autoridades judiciales no solo comprometen la imparcialidad judicial, sino que en el caso de mujeres migrantes suponen barreras adicionales que suelen agravar la ya precaria situación socioeconómica en la que actualmente miles de mujeres jóvenes y en edad reproductiva migran forzadamente desde Venezuela por los impactos diferenciados de la emergencia humanitaria en ese país. En ese sentido, y sin perjuicio de lo que se expondrá más adelante, desde Women's Link destacamos la importancia de aplicar una mirada interseccional a estos análisis para visibilizar los impactos diferenciados de las mujeres migrantes, lo que además surge de la obligación contenida en el artículo 9º de la Convención de Belém do Pará. El segundo punto al que me quiero referir tiene que ver con la situación de las mujeres migrantes víctimas de trata en Colombia. Un caso representado por nuestra organización y que obtuvo en 2021 una sentencia favorable de la Corte Constitucional ilustra la forma en la que los estereotipos de género impactan a las mujeres migrantes víctimas de trata que buscan protección y justicia en el país, en lo cual les impide acceder a los mecanismos legales disponibles para garantizar sus derechos. Me refiero al caso de Yolanda, una mujer venezolana migrante que viajó a Colombia junto a su familia tras recibir una oferta engañosa de trabajo y una vez en territorio colombiano fue víctima de explotación sexual. Yolanda logró escapar de sus captores y acudió a las autoridades para denunciar lo que le había sucedido. Sin embargo, el Estado no activó una ruta de atención para ella porque la Fiscalía calificó inicialmente el delito como de inducción a la prostitución. La falta de un proceso adecuado para la identificación de víctimas de trata posibilita y reafirma la aplicación de estereotipos de género que subyacen a esa falta de respuesta adecuada por parte del Estado. En el caso de las mujeres venezolanas, se les ha hipersexualizado y se las relaciona naturalmente con el ejercicio del trabajo sexual sin cuestionar las condiciones que rodean su situación o la coacción a las que puedan estar sometidas. La sentencia T-236 de 2021 de la Corte Constitucional reconoció esas fallas y ordenó una serie de medidas de justicia para Yolanda, así como cambios estructurales en el diseño institucional del Estado para garantizar que existan protocolos adecuados para la identificación de víctimas de trata y que estos casos sean tratados desde un enfoque de derechos humanos, de género e interseccional. Desde Women's Link consideramos que esta decisión es un precedente positivo y puede ser un referente para otras altas cortes de la región. Para concluir, quisiéramos plantear respetuosamente a la Honorable Comisión que las recomendaciones y medidas de cooperación técnica y monitoreo que realice para dar seguimiento a esta temática incluya de manera transversal un enfoque de interseccionalidad que tenga en cuenta los impactos específicos a los que me he referido. Propuestas como la planteada por la Presidenta y la Relatora de Mujeres en la audiencia del día de ayer relativa a la situación de personas migrantes en Colombia sobre la creación de una mesa de trabajo son también oportunidades para la aplicación de ese enfoque interseccional. Paso la palabra a mi siguiente compañera según el orden de intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras de Women's Link. Mi nombre es Marcia Guerra. Estoy en representación de Fundación Libera y también de la Fundación Renacer de Colombia, Brigada Callejera de Mujeres de México, ETA Guatemala, el capítulo chileno de Observa la Trata, OCTRAF y el colectivo contra la esclavitud y la generación de igualdad en Latinoamérica. Honorable Comisión de la Corte Interamericana, mi saludo y mi agradecimiento por esta oportunidad de estar en esta audiencia. Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que es un derecho humano el de no ser sometido a la esclavitud y la servidumbre, trabajo forzado o la trata de esclavos y mujeres, en el cual tiene el carácter esencial en la Convención Americana. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, forma parte del núcleo y derogable de derechos, pues no pueden ser sostenidos casos de guerra, peligro u otras amejas. Los estereotipos de géneros en sistemas de justicia criminal de la región están provocando la impunidad generalizada de la trata de personas y trabajo forzado. Los operadores de justicia, inspectores, policías, fiscales y jueces operan bajo prejuicios discriminatorios interseccionales, donde se aplican categorías de discriminación basadas en el sexo, origen ético, nacionalidad, edad, entre otros, siendo las mujeres y niñas las más discriminadas. Los prejuicios y discriminación de género racial impiden la detección y perjudican la investigación e impiden la sanción y protección adecuada a las víctimas quienes son revictimizadas por los sistemas de justicia. Asimismo, este estereotipo de género afecta la forma como se interpretan jurídicamente los elementos del tipo penal, exigiendo umbrales de severidad o elementos adicionales al tipo de ley que no exige, absorbiendo a los tratantes o bien directamente sentenciados con error de derecho. Los fallos carecen de argumentación lógica sobre la evidencia, contrarían las máximas de las experiencias y los conocimientos científicamente afianzados en la materia. Ocurre no solo con mujeres, sino que también con niñas y niños adolescentes víctimas. Las niñas no se los buscaron, ellas saben más que los hombres, ellas saben más lo que deben hacer, ellas están trabajando. Nos preocupa mucho las dilaciones y demoras de los procesos de investigaciones y judicialización que constituyen una denegación de justicia efectiva. Tenemos procesos de hasta nueve años o más en espera de sentencia y cuando esta llega, ya la víctima no quiere saber de nada. Ya no interesa porque reorganizó su vida y quiere olvidar lo que pasó. Los operadores de justicia carecen del conocimiento técnico, las habilidades empáticas y la imaginación moral necesaria para enfrentar un crimen eficazmente. No hay empatía con la víctima. Los estados están fallando en su deber de debida inteligencia y derechos humanos. De no mediar un cambio en los estados son cúmplices de la violencia y del daño provocado. Es deber del estado capacitar funcionarios y funcionarias implicadas en la detección e investigación. Dichas medidas, sin embargo, no han impedido la migración, sino que solamente hacerla más cruel y peligrosa, como bien señalan los diversos estudios en la materia e informes del organismo internacionales. Las políticas migratorias restrictivas constituyen un factor detonante en la trata, toda vez que con la restricción de fronteras no impide el flujo irregular de personas desesperadas, sino que favorece al desplazamiento de las personas que realicen en condiciones de clandestinidad. La situación migratoria irregular es luego aprovechada por empleadores y tratantes para someter a los migrantes a condiciones de explotación sin capacidad. Y aquí dejo dos ejemplos de lo que pasó en la justicia chilena. En un caso, más de 40 trabajadores paraguayos fueron captados y trasladados a trabajar a un predio agrícola de propiedad de un conocido empresario y político nacional. Participaron agentes de Paraguay y Chile. En Chile todos fueron disueltos. Y aquí una cota del fallo en que todos los indicadores de la OIT estaban presentes, sin embargo, fueron todos disueltos. Y el segundo caso, una mujer asiática fue captada por una madre y sus hijos y fue sometida a servidumbre doméstica. Todos fueron disueltos. Que respecto a la vulnerabilidad ha quedado expuesta a la gravedad una vez que ingresó al país y se incorporó a trabajar en el establecimiento comercial imputado en la comuna de Vicuña, por lo que no conocía el idioma español. Falta todo el arraigo y estar sujeta a la autoridad, a patrones. Y se reconoce la situación de vulnerabilidad de esa mujer. Tanto en su lugar de trabajo como en su lugar de resistencia, en que compartía a los imputados lo que se pertencía a ejercer un mayor control contra su persona, así como un abuso en el trato de que pudiera haber recibido, llegando al maltratarlo físicamente en ocasión de sobrecarga de trabajo. Estaba expuesta a incumplimiento de pagos y de salarios. Y reconociendo la vulnerabilidad de esa mujer, no se reconoció el trabajo forzado a que se estaba sometida. Y aquí doy la palabra a nuestra compañera Carolina Solano de Cisma Mujer. Muchas gracias. Como bien sabe la comisión, Cisma Mujer acompaña a mujeres y a niños víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres en Colombia. A la fecha, hemos presentado más de 200 casos de mujeres víctimas de violencia sexual ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y como parte de esta representación, hemos podido identificar una diversidad de situaciones que evidencian la ausencia de un enfoque de género en los procedimientos y decisiones de la magistratura y la implementación de estereótipos de género. Ejemplo de ello es el atrasado entendimiento de la conexión de la violencia sexual con el conflicto armado. Si bien la Corte Constitucional en el auto 009 de 2015 consagró una presunción constitucional de relación cercana y suficiente de los hechos de violencia sexual con el conflicto, la JEP en el auto 171 de 2019 acudió, y abro comillas, a la jurisprudencia internacional tal y como ha sido recogida por la doctrina más autorizada que la sección de apelación considera relevante para interpretar el orden transicional. Y cierro comillas. Esto para caracterizar la conexión de la violencia sexual con el conflicto armado en desconocimiento de lo establecido por la Corte Constitucional. Llama la atención la expresión de la sala sobre la doctrina más autorizada y que la sala considera relevante para la interpretar el orden transicional, que genera diversas preguntas. ¿Bajo qué criterios se definió cuál era la doctrina más autorizada? ¿Por qué no se tienen en cuenta los principales desarrollos jurisprudenciales referidos en los autos 092 de 2008 y 009 de 2015, que constituyen logros del movimiento de mujeres y feministas? Desde un análisis feminista crítico del discurso, es posible identificar esta expresión como una estrategia retórica que busca legitimar la limitada interpretación que tiene la JEP como una interpretación objetiva o neutrada, mientras al tiempo excluye y desconoce los avances alcanzados por las organizaciones sociales de mujeres en Colombia y que hacen un llamado a la eliminación de estereotipos de género en las decisiones judiciales. Asimismo, hemos podido identificar una jerarquización informal de enfoques diferenciales y una priorización andocéntrica de conductas delictivas, desencadenando en una resistencia a la apertura del caso nacional sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otras formas de violencia basada en la sexualidad de las víctimas. La normativa que regula el funcionamiento de la JEP actualmente establece la importancia de la aplicación del enfoque de género y diferencial en todos sus procedimientos, así como el enfoque étnico y territorial como principios de interpretación e implementación. A pesar de ello, se evidencia una jerarquización de enfoques en los procedimientos actuales, situación que se puede ver con la implementación del enfoque territorial a través de tres macrocasos abiertos, del enfoque étnico con el anuncio de un macrocaso sobre afectaciones a territorios y pueblos étnicos, pero la renuencia a la apertura de un caso de violencia sexual. En este contexto, la temática se ha abordado como un hecho secundario en el marco de algunos macrocasos, pero el abordaje que se le da es de segundo orden, pues la centralidad la adquieren otras temáticas, restando la importancia a este delito y a las víctimas que han elevado sus casos ante la JEP. Ello, a pesar del impacto desproporcionado que tiene este hecho en las mujeres y niñas, quienes representan más del 90% de las víctimas registradas. Incluso en aquellos casos en donde sí se está indagando por algunos hechos de violencia sexual, ello se hace de manera residual, con una visión androcéntrica que prioriza las experiencias masculinas de la guerra al centrarse en los victimarios, desconoce la variedad y multiplicidad de categorías de hechos de violencia sexual y reduce la indagación a hechos de violencia sexual casi de manera exclusiva a la violación sexual, al no considerar otras formas de violencia sexual como graves en el contexto de la guerra. Este desconocimiento de las marcas de género de la guerra al no priorizar la conducta delictiva más agresiva contra las mujeres constituye un vacío en la aplicación del enfoque de género y puede suponer en el largo plazo un mantenimiento del clima de impunidad que ha existido hasta la fecha en la justicia ordinaria. Partir de las experiencias de las mujeres implica no ignorar la conducta que las afectó de manera desproporcionada. Asimismo, implica que las investigaciones se adelanten desde una perspectiva de lo que le ocurrió a las mujeres, con metodologías investigativas diferenciales para hechos de violencia que se aparten o distancien de versiones que desconocen las vivencias de las mujeres y de las niñas. Es por esto que le hacemos un llamado a la CIDH a que continúe sus conversaciones con el gobierno colombiano para la apertura de un macrocaso de violencia sexual que permita dar una respuesta adecuada a todas estas víctimas. Le doy la palabra a mi colega Bianca dos Santos-Vax de Matos Filho. Gracias Carolina. Bom dia a todas e todos. Agradeço imensamente a oportunidade dessa participação. O meu nome é Bianca dos Santos-Vax. Eu sou advogada coordenadora do Matos Filho 100% Pro Bono, a área em um escritório brasileiro destinada ao atendimento gratuito de organizações da sociedade civil e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu vou dividir a minha fala com a Letícia Ueda Vela, também advogada e amiga aqui no escritório. Nos últimos anos temos realizado o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar encaminhadas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A partir da nossa experiência diária na judicialização de questões relativas à violência contra as mulheres, nossa apresentação vai relacionar os estereótipos de gênero presentes nas decisões do Poder Judiciário e a dificuldade de acesso às mulheres, especialmente nos pedidos de medidas protetivas de urgência. Como sabido por todas, o ambiente doméstico e familiar segue sendo um espaço inseguro para as mulheres. Em 70% dos casos ocorridos em 2021, o autor das violências era conhecido e metade das violências foi praticada em casa. O movimento feminista brasileiro, atento a essas questões, foi capaz de garantir diversos avanços nessa temática, especialmente com a edição da Lei Maria da Penha e de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência. As medidas protetivas de urgência foram criadas pela Lei Maria da Penha e são medidas de proteção concedidas com a finalidade de prevenir e interromper a violência baseada no gênero. A sua solicitação é muito simples, pode ser feita em qualquer delegacia de polícia pela própria mulher, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou advogada e é encaminhada para análise de uma juíza ou juiz que terá até 48 horas para decidir sobre a aplicação dessas medidas de proteção. O único requisito para concessão de uma medida protetiva de urgência é a apresentação de elementos que indiquem a probabilidade de ocorrência da violência. E muitas vezes, pelo seu caráter doméstico e familiar, essa forma de violência é praticada sem a presença de terceiros, dentro do âmbito particular das relações, de forma que a declaração das mulheres muitas vezes constitui um único meio de prova da situação enfrentada. Com base nessa compreensão, a fim de garantir uma interpretação do direito adequada à proteção da vida das mulheres, os tribunais brasileiros deveriam conferir maior importância à sua palavra, entendendo-a como suficiente para a concessão das medidas protetivas. Ocorre que isso não se observa na prática cotidiana dos juízes e juízas brasileiros. Presenciamos uma verdadeira desconfiança da palavra das mulheres que tem como uma de suas raízes os estereótipos de gênero da mulher que mente ou da mulher que se vale da lei Maria da Penha por vingança sem necessidade de verdadeira proteção. Estes estereótipos são muitas vezes justificados por um desconhecimento da dinâmica da violência doméstica e familiar. São utilizados como exemplos condutas de mulheres que não conseguem quebrar o ciclo da violência e fazem uma reconciliação com o agressor ou ainda aquelas que procuram uma delegacia ou judiciário sem necessariamente necessitar uma resposta punitiva, considerando que a proteção não deve depender de qualquer investigação ou ação criminal. Como resultado, grande parte das mulheres brasileiras que solicitam medidas protetivas quando não possuem qualquer prova adicional além da sua própria palavra ficam desprotegidas e sujeitas a serem vítimas de formas de violências ainda mais graves. Muito embora já haja jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a relevância da palavra das mulheres, o que a gente observa na nossa prática cotidiana é justamente o contrário. Como exemplo desse cenário, vamos escrever brevemente um caso que atendemos cuja história está semelha de muitas outras mulheres. Essa mulher permaneceu em situação de violência por 12 anos. Sua solicitação de medidas protetivas se baseou na sua própria palavra considerando que teve medo de buscar as instituições públicas e rompeu com o contato com todas as pessoas externas. O agressor chegou ao absurdo de cortar os fios de telefone de sua casa. Em razão de não possuir medidas protetivas, ela fugiu. Ela deixou sua vida para trás e passou a residir em locais desconhecidos pelo agressor. recentemente, seu direito ao aborto negado pelo Poder Judiciário Brasileiro. Para finalizar, entendemos que é preciso que se reforcem as recomendações de que juízes e juízas concedam a devida credibilidade a palavra de mulheres e meninas, especialmente quando decidem acerca da concessão de medidas que garantirão sua proteção. Muito obrigada. Passo a palavra para a colega Zoe Verón, que vai continuar a sequência de exposições. Obrigada. Buenos dias a todas as participantes da audiência. Meu nome é Zoe Verón e formo parte do Equipo Latinoamericano de Justicia e Gênero, ELA, de Argentina. Desde ELA, sistematizamos as sentenças sobre violências basadas no gênero dos últimos 10 anos, analisando críticamente os argumentos jurídicos que utilizaban operadoras e operadores judiciales desde uma perspectiva feminista. Em esta sistematização hemos visto que, aun com o sólido marco normativo vinculado a violências basadas no gênero que existe na Argentina, continuam existindo situações sem resolverse e lagunas jurídicas consideráveis que nos obrigam a concluir que não está a altura das obrigações e compromissos internacionales para prevenir, sancionar e erradicar a violência basada no gênero. Todavia persiste a impunidade frente aos hechos de violência e existe a revictimización de mulheres e diversidades nos processos judiciales muito arraigados a fortes estereotipos de gênero. Também encontramos alguns bons exemplos de como a justicia pode brindar respostas efectivas e adaptadas a as necessidades de cada caso quando as e os operadores judiciales lucham contra barreras actitudinales e estereotipos discriminatórios estruturando un análisis normativo que permite a sanción de as acções violentas e su reparación. O poder judicial não deveria consentir que se perpetúen concepções sexistas ou estereotipadas que legitimen as distintas manifestaciones de la violência. É comum encontrar nos planteos de as defensas estereotipos quando lhe restan valor ao testimonio da víctima acusam as mulheres de problemas de saúde mental de ser malas madres entre comillas de provocar as agresiones entre outras. Estas defensas são receptadas nos fallos especialmente nos juzgados e tribunais de primeira instância. Por exemplo, em casos de abuso sexual se questiona a credibilidade do testimonio da víctima e o momento en que se decide fazer a denuncia. É a dizer, se passou muito tempo, quantos anos, etc. Os estereotipos podem verse também nas construções do contexto ou situação de vulnerabilidade e nas situações de re-victimización dentro dos processos judiciales que se presentam como determinantes das evaluações probadoras, de eliminación de peritajes ou de interpretación dos testimonios das víctimas e das testigos testigos. A vulnerabilidade também é usada como eventual causal de exculpación de responsabilidade en alguns casos, por exemplo, nos casos de tratas de pessoas com fins de explotación sexual, onde a veces esta circunstancia deve evaluarse como parte do contexto de explotación en que se desenvolvan as vidas das mulheres. Aún hoje, nos casos de abuso sexual se refuerza a ideia de que existen para a justicia e incluso para a sociedade mediatizada buenas e malas víctimas según os diversos estereotipos e mitos vinculados a la violencia sexual. Por último, mencionar que pueden observarse situaciones de revictimización tanto en sede penal como en sede civil que algunas veces son revertidas en instancias de apelación y a modo de ejemplo para contar algunas de estas experiencias de instancias de apelación que revierten este tipo de decisiones en un caso de abuso sexual el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sostuvo que la intervención de todas las partes en un acto de producción de prueba evita su repetición procura la mayor protección de las víctimas y evita situaciones de revictimización por su parte en sede civil en un caso sobre violencia económica el Superior Tribunal de Justicia de Chubut sostuvo que eliminar la prestación alimentaria a una mujer víctima de violencia constituiría someterla a una situación de revictimización estaremos compartiendo con la comisión una versión extendida de nuestra presentación y agradecemos la oportunidad de poder participar en esta audiencia le paso la palabra a Ana Catiria Suárez Castro buenos días a todas honorable comisionada presidenta gracias por esta oportunidad para mí en representación de mi país México me resulta sumamente importante tener acceso a una instancia que es la única quizá que pueda mediar entre la desigualdad de relación de poder entre hombres y mujeres en nuestro país solamente para empezar este dato quisiera establecer que solo en un año se cometieron más de 3.500 feminicidios y esto quiere decir homicidios en razón de género ¿por qué? por el hecho de ser mujeres en relación a los estereotipos para juzgar con perspectiva de género debemos también comentar que en México ha habido avances como es la creación de la ley olimpia que protege la violencia digital y en particular una ley que acaba de ser aprobada que se llama ley fátima respecto de un caso que en lo personal tuve oportunidad de representar y que conlleva a la obligatoriedad de todas las autoridades de cualquier nivel servicio público hombres y mujeres para capacitarse a actuar con perspectiva de género desgraciadamente en este país lo único que obtenemos en las resoluciones judiciales cuando se les exige la perspectiva de género es el fraseo y la terminología pero jamás la vinculación con los hechos en particular al tenor de ello quiero establecer que tanto para las comunidades internacionales o que integramos la OEA como para este país la violencia en contra de las mujeres y niñas es una violación de derechos humanos grave y en este país es el principio de la violencia feminicida quisiera tocar un tema en particular y es el tema de Julieta hace años Julieta inició siete denuncias ante la fiscalía capitalina suplicándole protección auxiliándose de los operadores de primera base que son los policías de seguridad pública empezando por el criterio de estereotipar que las mujeres cuando son violadas es porque tenemos que considerar que nos quieren o quizá después vamos a perdonar a nuestros agresores hoy Julieta está muerta la recogimos en una bolsa de plástico negra a las orillas de la carretera y por eso es que desde hace muchos años he venido manifestando al congreso de este país que la corresponsabilidad de las autoridades investigadoras cuando exista una violencia que termina en un feminicidio tiene que ser activa la disminución y el hecho de anular constantemente la afectación psicoemocional de las víctimas cuando se realizan las denuncias es una de las situaciones más graves que acontece en nuestro país las periciales de psicología que son periciales basadas en estructuras y mecánicas científicas que determinan la afectación psicoemocional como resultado formal de un delito por lo general de realización oculta establece que esa pericial en una ciencia basada en descubrir cuál es la afectación merece un valor de prueba al igual que el dicho de la mujer aquí en mi país el dicho de la mujer se ve mermado frente al de nuestros atacantes por otro lado la violencia doméstica impera también por aquella gran desigualdad económica que existe en nuestro país las mujeres ganan por lo general un 40% menos del salario que es pagado a un varón que realiza las mismas actividades la sociedad de méxico es una sociedad de violación aceptada de violencia familiar aceptada por otro lado el desequilibrio en méxico también establece que las autoridades no están considerando de construir sus propias masculinidades es decir los operadores de la justicia en méxico es altamente probable que también cometan actos de violencia doméstica en sus hogares y como podemos esperar o pretender que dichos servidores públicos tengan un criterio favorable a restablecer los derechos humanos de una mujer la revictimización es fundamental observancia dado que las condiciones y los protocolos de actuación cuando se dan delitos de género no están estandarizados en nuestro país al tipo penal del feminicidio ni siquiera está arraigado en todo el país los derechos reproductivos en las mujeres están condicionados a la capacidad económica y deseo de los varones ni siquiera está aceptado el aborto en todo nuestro país la violencia institucional de género es importantísima y quiero cerrar esta aportación con un tema muy relevante no he escuchado una sola postura en mi país en donde tengamos que voltear a ver a los y las litigantes en materia de derecho penal o familiar que también dependen de ellos y de ellas la corrupción y la culminación de impunidad en sentencias que favorecen a quienes contratan y quienes sostienen el poder económico que son los varones volvemos a ver la responsabilidad consagrada en quienes juramos velar por la verdad y la justicia esta es nuestra labor descubrir la verdad y acceder a la justicia como un derecho humano es cuanto y quiero mencionar por favor le doy la palabra a nuestras compañeras Luciana García y Carolina gracias y buen día bon día comisionadas somos Luciana García y Carolina Ferreira del Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento y Pesquisa del Brasil y presentaremos datos sobre el derecho de defensa de las mujeres privadas de libertad y la garantía de un juicio imparcial en especial en especial a las mujeres grávidas y mães de crianças de hasta 12 años en 2015 la Suprema Corte Brasileira reconheció el estado de cosas inconstitucional del sistema prisional brasileño diante de la situación degradante de los presídios nacionais ocasionada entre otras cuestiones por superlotação falta de atendimiento de salud por estructuras físicas precarias y violencia institucional si el cárcere produce efeitos perversos al grande contingente de personas presas en Brasil sus consecuencias son aún más nefastas a gestantes lactantes y mães privadas de libertad para além disso sus sequelas son aterradoras a las crianças colocando en xeque los principios de protección integral de la infancia en 2018 la Suprema Corte concedió a Bias Corpus Coletivo para custodiadas gestantes lactantes y mães y determinó la sustitución de la prisión preventiva por domiciliar aunque la legislación brasileña y la decisión de la Suprema Corte tragan avances importantes desde el punto de vista de garantía de derechos su aplicación aún es seletiva como acontece en el sistema de justicia tradicionalmente la protección familiar es sistematicamente negada en general en lo que tange a las mujeres social y economicamente vulnerables las mujeres negras y pobres pesquisas realizadas prisiones domiciliares argumentos como a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da mãe para os cuidados com o filho ou deve ser mantida a negativa de prisión domiciliar ante a periculosidade da paciente para seus próprios filhos revelada a partir da perniciosa prática do tráfico de drogas dentro de sua própria residência são exemplos da ausência de perspectiva de gênero quando ocorre a análise de casos individuais pela Suprema Corte o Conselho Nacional de Justiça publicou em 2021 um protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero que recomenda a interseccionalidade como ferramenta de análise dos casos concretos no entanto infelizmente ainda não percebemos o uso sistematizado de tal protocolo considerando-se tais situações recomendamos a elaboração de um protocolo interamericano para julgamento com perspectiva de gênero e para que as redes feministas se fortaleçam no judiciário também recomendamos a criação de repositórios de jurisprudência para o acesso a decisões que tenham aplicado a perspectiva de gênero passo a palavra à expositora da World Coalition Against the Death Penalty e agradeço a oportunidade de participar desta audiência tão importante Thank you Carolina I would like to talk to you now about women who are sentenced to death worldwide especially regarding gender stereotypes and biases that they face most likely women are likely to be perceived as either victims or perpetrators of crime and this may be even more true when their behavior does not align with socially imposed gender norms women are perceived to be when they are perceived to be the victims when their behavior aligns with gender norms such as the caregiver they may benefit from more lenient sentences in contrast when they are perceived as the perpetrator of the crime they are more likely to receive harsher punishment than men accused of similar offenses this is particularly true for murder and in the US several women have been sentenced to death and even executed last year one woman was executed last year for the murder of her abusing husband there is also intersectional discrimination applying to women women from economically disadvantaged and uneducated backgrounds are more likely to be sentenced to death there is also as previous speakers mentioned an underrepresentation of women in the positions of judges prosecutors court administrators and the likes in many countries and that underrepresentation is made more problematic in countries where there is the death penalty where the consequences are fatal in a recent publication by the Cornell Center on the death penalty worldwide the absence of women making key decisions over the course of criminal prosecutions may be yet another contributing factor for the justice system's failure to take into account women experiences women are a minority of prisoners and even less a woman sentenced to death than women executed but the crimes for which they are charged and then condemned to death reveal gender bias for the charges or at least not taking into account mitigating circumstances that arise from gender bias discrimination for example women sentenced to death for murder have often lashed out against an abusive husband or sex offender death sentences in the America as an innocent woman for the crime of murder and this case frequently involve the killing of a close family member following gender based violence they may be sensitive to they may face significant barriers in access to justice and convincing the courts that they acted in self-defense and very often these discriminations are interlinked with other kind of discriminations like discriminations against people with psychosocial or intellectual disability also circumstances prior to conviction are very regularly not taken into account by the courts the death penalty disproportionately affect the economically disadvantaged and vulnerable those with psychosocial and intellectual disabilities members of racial ethnic or religious minorities and for women accused of capital offenses this marginalization is compounded by gender stereotypes stigma powerful and patriarchal cultural norms and gender-based violence which has an adverse impact on the ability of women to gain access to justice on an equal basis with men and I'm just going to give you one example the woman who was executed in the US last year was called Lisa Montgomery and she was a victim of incest child prostitution and rape she was convicted of murder in 2007 for killing a pregnant woman as a result of sexual violence Lisa developed a dissociative disorder complex post-traumatic stress disorder among other mental disorders at trial Lisa's attorneys failed to present the full extent and impact of her childhood torture and sexual abuse federal prosecutors called the suffering the abuse excuse and instead focus on her failing as a mother telling the jury that she didn't cook and she didn't clean she was put to death on 13 January 2021 I thank you and I now give the floor to the next speaker comisionadas y comisionadas yo creo que nos faltan tres personas para hablar pero el tiempo no es suficiente entonces vamos a esperar porque las personas que faltamos vamos a hablar usando el tiempo de preguntas pero primero les vamos a escuchar a ustedes las preguntas y quizá las intervenciones alcanzamos a responder mil gracias muchas gracias Alejandra sumamos en todo caso estos minutos que quedaban a la participación final y entonces inicia su participación en la comisión interamericana le pregunto en primer lugar a la comisionada Margaret May McCauley si tiene preguntas o comentarios tenemos 15 minutos thank you so very much I'm sorry that I'm seemingly in the dark but it's the sunlight is very hot when when the blinds are moved up so please forgive me I good morning everyone and especially my my sister commissioners who are here today and all of you this has been a very informative hearing please forgive me for being slightly late I had slight connection problems because I'm a long way away from the American continent so yes this has been a very interesting and really informative hearing today and I thank you all for all the information you've given I think you've struggled the gender stereotyping which exists in a widespread manner all over there is no country which can say they are free of this problem in our judicial proceedings and it's really you've really highlighted the fact of judicial bias I'm very blunt in my use of language judicial bias and judicial prejudice that is basically what it is because judges like other members of society come with their own baggage of the prejudices that they have acquired throughout their lives and their beliefs and they forget that when they sit as a judge they have to remove their personal beliefs and bias and deal with the evidence against them always bearing in mind the human rights of the person whose case they're handling and render a just and true verdict or determination but we find that this bias and prejudice comes out more in sexual matters which women suffer sexual violence and so on and even when they are before them on a charge of even when they're dealing with an accused for femicide they forget about the fact that they must be just and listen to the evidence and decide on that and deal not with the accused actions but with the victims so called failings and so on and even in the case of abusive husbands when women apply for the custody of their children and for maintenance their thinking is prejudice against the woman apperent and you would remember the case of Atala Riffo the judge who was a gay who is a gay and wanted custody of her children back and what the gender stereotypical comments that were made in that case including by the chief justice of Chile should embarrass any judiciary but this goes on all the time so what do we need to do it's not only just to appoint many women judges because many women bear these prejudices themselves so we have to choose really properly and then for those who respect womanhood and respect the rights and we have to ensure that there are clear laws which give them guarantee their security of tenure as judges every judge they must have true security of tenure so they do not have to kowtow to the political powers and the political prejudices and instill the beliefs of whoever the powers that be are and it is important that we continue to monitor every judge and keep reports about their utterances in the course of proceedings and keep these statistics and use them and as a lawyer I am being a lawyer I have had to deal with bias in in my cases and my practices I object I state the reason for my objection to the judge and insist that it's in the record and therefore if the judge's decision is biased as I expect it to be in having shown bias it is a sure successful appeal for me I cannot say that in the courts of Latin America and Central America but I can say that in the courts in which I practice in the common law system so we have these basic things to do and of course training can help but it cannot really change the fundamental person so therefore we have to do more than train we have to record them we have to record all their utterances so that we can ensure that there is justice for all women in the and by eradicating through the publicity of their wrongful conduct the biased judge statements of the judges when it comes to women's rights so that is the statement I wanted to make Madam President thank you thank you Join me de my profound appreciation you need employment for this opportunity I will thank you the I I have made with this I have primero pues regional y luego de oficio, para darnos precisamente este panorama de toda la región y que sabemos efectivamente que es una situación que requiere de la transformación sociocultural. ¿Por qué? Porque estos estereotipos son precisamente estructurales. Esto viene con la enseñanza de la convivencia humana y de lo que implica, ustedes lo han dicho con maestría, el tema del patriarcado, el tema de la dominación, el tema de la subordinación de la mujer, por los distintos poderes en los que estamos efectivamente sometidas. Yo solo, con respecto a lo que creo que en la interpretación se decía de la imparcialidad, por la parcialidad de que muchos jueces, yo creo que fue allí una, pero me gustaría tenerlo para la aclaración, de lo que hablamos es eso, de la parcialidad en el manejo de la temática de la violencia contra la mujer, o todas las realidades, circunstancias o condiciones en que la mujer tenga la necesidad de tener el acceso a la justicia para que se le satisfaga, para exigir sus derechos, y que no lo logra, no solo en el tema de violencia contra la mujer, sino en muchos otros campos. Yo, y en este sentido, creo que tenemos que poner un énfasis, así lo ha planteado ya nuestro informe sobre violencia y discriminación contra la mujer y las niñas, informe que fue publicado en el 2000, y ya no sé si es el 2019 o el 2020, que trabajamos la Relatoría de Mujeres en ese momento con la comisionada Margaret y la Relatoría de Niñez. Para esta transformación sociocultural de esta problemática que es estructural en la relación hombre-mujeres, tenemos que empoderar a las niñas y a los niños. En esa transformación, porque hoy, bueno, el llamado a que tengamos protocolos, el informe temático, creo que son aspectos muy importantes para abordar, precisamente porque un reservorio de todas las sentencias, de todo lo que ya la Comisión y la Corte han planteado, o los propios tribunales de justicia de nuestros países han planteado en la temática, nos ayuda precisamente a mostrarle a los jueces que tienen hoy su responsabilidad de decidir que tienen que tomar en cuenta esto. O sea, poder argumentar como abogadas, como litigantes, con este material interamericano, creo que es de mucho poder. Y creo que sí es necesario trabajarlo, y yo me uno a este trabajo de la Comisión Interamericana, que sé que alineará la relatora ahora para las mujeres y presidenta, para que podamos tener esta fórmula de incidir en los sistemas de justicia. Es cierto, a veces tenemos leyes, y hay leyes que han surgido precisamente en razón de las sentencias y de los informes de la Comisión. Pero esa ley hay que traducirla en los hechos, y esos hechos de justicia le corresponden precisamente al sistema, al sistema judicial. Al decir sistema judicial, hablo de todos los operadores, porque toda esta investigación a la que le corresponde a los ministerios públicos, muchas veces es allí donde se produce precisamente el desconocimiento de esta realidad que vive la mujer en sus condiciones o en sus relaciones de convivencia en nuestros países. Yo tengo una pregunta, porque me quedó una, se me produjo una confusión y quisiera tenerlo aclarado. Ahora estoy buscando en mis notas, no sé, la compañera de Colombia que hablaba de la JEP y esta doctrina de autorizado. No me quedó muy claro precisamente en la posición de la JEP en el abordaje de los casos que demandan para las mujeres la justicia. No recuerdo cuál fue la compañera que lo planteó, pero sí es importante para mí tenerlo presente, porque nosotros como Comisión hemos trabajado con la JEP y hay un compromiso aquí de cooperación, de acuerdos de cooperación, y este dato me parece que es muy importante para que lo podamos también procesar y analizar en qué consiste esta posición que entiendo desvirtúa incluso la propia regulación de la JEP en el tratamiento de la perspectiva de género. Entonces, mi agradecimiento por todos los aportes y concluyo con un punto. El tema de las mujeres detenidas y la situación de protección que es su condición de madre, de lactante, y la condición de los niños y niñas que pueden quedar en una situación de desprotección absoluta. Y que tenemos que hacer un enlace para identificar precisamente de qué forma nosotros, porque todo el tema penal, decimos que la detención provisional es la última ratio, que las prisiones son la última ratio, pero a la hora de las decisiones judiciales, esta es la primera que se toma. Y se desconoce precisamente por estereotipos esta condición muy particular que las mujeres lactantes o las mujeres embarazadas y los propios niños pueden sufrir. Por ahí también tenemos que hacer un trabajo de identificación de acciones puntuales para destacar la trascendencia de lo que implican las violaciones de los derechos humanos de estas mujeres y de los niños. Y cómo hay una obligación de dar una respuesta en materia de derechos humanos. Gracias, Presidenta, y gracias a todos. Le voy a la palabra a la Comisionada Roberta Clark, y yo me guardo para el final y descuento esos minutos del cierre de la Comisión. Adelante, Comisionada. Thank you very much, Commissioner Mantia, and good morning, everyone. So happy to be here with you. I've been working in this area, I would say, conservatively for 20 years, including doing so much training and capacity development with judges and judicial dialogues of judges addressing exactly this question of ending gender stereotyping in judicial decision-making. And so it was really disheartening for me to listen to this conversation and to see how far we still have to go. Now, I suppose I should not be surprised, even though I am disappointed, because it is, as all of y'all have said, we are still living with the structural causes of gender stereotyping, and those structural causes include the resilience, unfortunately, of patriarchy and patriarchal power relations. So we have that undergirding that we still have to confront, and that undergirding infuses, or that cause infuses, all of our human interactions. We're all gendered beings, and so too are judges. And so we have to be thinking about how we strengthen not only the continuous capacity development of judges, but also the monitoring and the accountability framework so that there are consequences for perpetuating harmful gender stereotypes or gender stereotypes that constrain and restrict women's human rights. Often, judges will say, but, you know, this is the law, and there's not much I can do. I have to interpret the law strictly. But we know that there are degrees of judicial activism, and so getting judges to understand that we are watching them for how they understand the international obligations, whether it's under CEDAW, whether it's under the Inter-American Instruments, including the Belém do Paro Convention. Judges need to understand that they are being scrutinized for compliance with their obligations for impartial, non-biased, gender-sensitive judging. So I would say that we spend a lot of time talking about violence against women in the judicial decision-making process, because I think that the stereotypes are most dramatic in that realm, and also the consequences for women of those stereotypes are so dire and means that harms done to women who are characterized by impunity. So we focus a lot on gender-based violence, which is embedded, discrimination is embedded in laws, in evidential proceedings, procedures, as well as, of course, in the conduct of the court, whether it's that conduct by the judicial officer, the judge, or the magistrate, or by the lawyers, or juries who themselves also, for the countries that have jury systems, juries are, you know, can very much be susceptible to the triggering of gender stereotypes to women's detriment. So we know there's all of that, but there are other aspects of law that I think we really have to also pay attention to. So, labor law, for example, who is defined as worker and what are those rights connected to that? And in particular, sexual harassment in the context of employment and labor law, something I think that there's a lot of bias and implicit bias around, but also, of course, questions of family law to which Commissioner McCauley has spoken. So there's a lot that we can say about this, but I wanted to ask the representative from the organization from Mexico, I believe it was Maria Lina Carrera. I have seen a really wonderful tool from Mexico. I think it's called the Judicial Decision Making with a Gender Perspective Prepared for the Mexican Supreme Court. And it really was, I mean, I've used it quite a lot. And in the Caribbean, for example, we also have equivalent, similar protocols like in Trinidad and Tobago, we have the gender equality protocol for judicial officers. So there's a lot of that sort of elaboration of process in compliance with standards in some countries. So I wanted to find out in relation to Mexico, how well known is this manual that promotes non-biased decision-making and the rejection of gender stereotypes? How well is it known? And is it being implemented? And the civil society monitoring how this tool is being implemented? Thank you very much. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra a Sociedad Civil para la segunda intervención. No sé quién empieza, Sociedad Civil. Hola, buenos días. Estaba atenta a saber cuándo era que me tomaba la palabra. Un gusto estar aquí con ustedes para compartirles también las experiencias que desde Colombia, específico desde nuestra organización Colombia Diversa y de la red de litigantes, pues hemos podido ir aprendiendo en relación con cómo funcionan esos estereotipos de género en el caso de personas LGBTI. En Colombia, a pesar de los reconocimientos que se han realizado por las altas cortes frente a los derechos de las personas LGBTIQ+, y la necesidad que se ha denotado de abordar los casos desde la judicatura con perspectiva de género, justo reconociendo que estos principios como de sana crítica o de fallar a través de las leyes de las experiencias están permeados por estos imaginarios sociales que nos han llevado a continuar con el rechazo y la exclusión de las personas LGBTI, la violencia no ha disminuido. Para el 2021, Colombia Diversa registró agresiones en contra de 405 personas LGBTI en Colombia, 205 víctimas de homicidio, 97 víctimas de amenazas y 103 víctimas de violencia policial. Las personas más afectadas por estas agresiones fueron, y no es casual, hombres gays, 120 víctimas, seguido de mujeres trans, 92 víctimas. Es decir, que las principales víctimas de este tipo de agresiones son aquellas cuya vivencia de su ser les lleva a transgredir este sistema sexo, género, deseo en las formas en que son socialmente más visibles. Por ejemplo, en el caso de la emergencia por el COVID-19, implicó retos adicionales por las restricciones que hubo, como el pico y género y la delegación de funciones adicionales a la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de sancionar las personas que las infligían, lo que lleva de nuevo a que la mirada y esa perspectiva que se tiene del prejuicio de ver una persona que es disidente de esta norma sexo, género, deseo les ocasionó ser víctimas de mayores violencias. Por otra parte, en relación con la jurisdicción especial para la paz, JEP, para nosotros también ha sido una lucha sensible que no se haya establecido un caso específico sobre hechos de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima, porque esto consideramos que socava el acceso a la justicia a las personas LGBTIQ+, ya que limita la consideración de la violencia de actos de discriminación, no abarca la complejidad de las violencias sexuales que se han ejercido en contra de las personas LGBT en el marco del conflicto armado y además crea una jerarquización de víctimas según la ubicación geográfica, ya que se han priorizado casos en determinadas zonas y en otras no, entonces quienes han sido víctimas de estas violencias en otras zonas pues no estarían en un rango de igualdad para conocer los hechos de violencia y su inscripción o no a los géneros tradicionales. Quisiéramos puntualizar además en algunos problemas específicos que hemos visto en el acceso a justicia de las personas LGBT, por ejemplo, uno de ellos es que la categoría de género se asocia mayoritariamente a temas de mujeres cisgénero y heterosexuales y no se han desarrollado herramientas o modalidades de investigación que aborden el carácter diferencial en el que la violencia basada en género se presenta contra las personas LGBTIQ+, por ejemplo, el impacto diferencial que tiene para una persona víctima ser nombrada públicamente como perteneciente a esta población o normalizar la violencia contra ellas por ser una población conflictiva. La mayoría de los discursos también apelan a la mal llamada ideología de género y esta ideología de género se ha instalado en un imaginario que lleva a pensar que la orientación sexual o la identidad de género es algo que se puede modificar o es arbitrario y esto lleva en el escenario judicial a que se perciba entonces como un elemento prescindible de consideración o subsumible bajo una objetividad o imparcialidad como hemos venido hablando del juzgador y al mantener esa idea de imparcialidad pues lo que dejamos es de considerar la manera diferencial como se ven afectados y que lleva y motiva además al perpetuador de la violencia a agredirles. También queremos reconocer que algunos de los estereotipos que persisten contra las personas LGBT son prescindencia conflictividad que son provocadoras y estos estereotipos hacen que desde las instituciones sus casos se perciban entonces como casos de autopuesta en peligro o de menor interés para la justicia. También encontramos que se considera que la orientación sexual y la identidad de género son un asunto privado y no algo que amerite un análisis estructural sobre la forma como la violencia basada en género opera en estos casos. Por ejemplo volviendo a la JEP la falta de una metodología para este estudio de la violencia basada en género que incluye a las personas LGBTIQ+, desconoce que en el conflicto armado la discriminación fue una de las causas y también uno de los daños reforzados de esto. Adicionalmente encontramos que existen problemas en valoración probatoria que también como en la formulación de hipótesis de investigación sobre violencia de personas LGBT que hacen que la recopilación de pruebas se haga de manera tardía hay prejuicios y problemas en la recepción de denuncias que no reconocen identidades de género y no se realiza una valoración en un contexto previo de violencia que no solamente se limite al caso en concreto sino histórica social y familiar. Muchas gracias. Bueno, la intención de mi exposición será dar cuenta de la manera en que los estereotipos de género impactan en las decisiones judiciales que criminalizan y privan de la libertad a mujeres en ciertos delitos. Para identificar la presencia de estereotipos de género no hace falta únicamente prestar atención a las sentencias judiciales. Esto puede implicar llegar tarde al problema una vez que la persona la mujer se encuentra privada de la libertad y ha atravesado muchas instancias judiciales donde fue partícipe de hechos de violencia institucional. En Argentina junto con dos amigas y colegas Natalia Saralegui y Gloria Regoyos investigamos los casos de criminalización de mujeres por eventos obstétricos. Mujeres que como Manuela acudieron a la guardia de un hospital y fueron denunciadas por personal médico que las atendió. Nuestra investigación fue publicada en el libro Dicen que tuve un bebé. Pero esto no es exclusivamente un problema argentino. En el año 2017 en las observaciones finales respecto a los informes de El Salvador el comité CEDAW señaló la problemática del encarcelamiento de mujeres a partir de la concurrencia al hospital en búsqueda de atención sanitaria. Durante la investigación advertimos que los fundamentos de las diferentes resoluciones judiciales que alcanzan su máxima y más grave expresión en las sentencias condenatorias estaban plagadas de estereotipos de género. Cuando tenemos esta conversación en el ámbito del derecho penal los estereotipos conducen a la criminalización y a la toma de decisiones discriminatorias en las cuales el género femenino se asocia al ejercicio de la maternidad y los deberes específicos relacionados al deber de gestar. La utilización de estereotipos de géneros asociados con la mala madre y mujer mendaz profundiza en la aplicación sesgada del derecho y este tipo de prácticas vulnera garantías judiciales como la presunción de inocencia y también el derecho a ser oída. Esta situación se replica en el caso de mujeres criminalizadas por delitos de droga un problema en ascenso no solo en la Argentina sino también en toda Latinoamérica alcanza a con ver las altas tasas de prisionización de la región y las conductas a las cuales están asociadas las acusaciones contra las mujeres. Según las últimas estadísticas los delitos relacionados con droga son los más comúnmente imputados a las mujeres encarceladas y sus penas son excesivamente desproporcionadas. Esto se agrava en el caso de las mujeres de las circunstancias mujeres que se ven involucradas en procesos penales como consecuencia de las actividades ilícitas relacionadas a la tenencia comercio o contrabando de estupefacientes llevas a cabo por los hombres con los que se relacionan. Estas mujeres se ven involucradas en procesos penales como consecuencia de haber sido pareja o familiar de algún varón con un rol activo en la tenencia o comercio de estupefacientes y que compartían con ellas ámbitos domésticos. Debido a este tipo de vínculos a las mujeres se las ha considerado coautoras o partícipes de las conductas reprochadas a los imputados y el fenómeno también ha sido descripto como el problema de la novia. La imputación entonces suele estar relacionada con las actividades de su pareja y aspectos cotidianos de su relación y no con un concreto reproche relacionado al comercio de drogas. El papel entonces asignado por las autoridades judiciales a la mujer tiene un fuerte contenido relacionado a las concepciones sobre su rol en la familia y en el hogar. Estos dos problemas la criminalización de mujeres por eventos obstétricos y por delitos vinculados a las drogas son tan solo ejemplos de investigaciones basadas en estereotipos de género. Y no puedo dejar de mencionar que estos problemas afectan gravemente la garantía de imparcialidad porque si entendemos que los estereotipos juegan un papel relevante en la selección de los casos criminalizados en las medidas de prueba que se producen en los procesos en su valoración y en todas aquellas decisiones relevantes de los procesos incluidas las medidas de coerción la privación de la libertad y la ejecución de la pena no puede entenderse que esta circunstancia pueda ser deslindada del principio de imparcialidad que debe regir cualquier proceso penal. Y esto no es posible cuando se juzga bajo los parámetros de los estereotipos de género. A continuación dejo la palabra y en cierre de estas exposiciones a Alejandra Colt. Muchas gracias, Lina. Los derechos reproductivos son derechos humanos. Pese a que la recomendación número 33 del Comité CEDAW es clara al motivar la eliminación de los estereotipos sobre la reproducción en la justicia, estos se siguen presentando. Uno de los estereotipos sobre la reproducción que desde el Centro de Derechos Reproductivos hemos identificado se encuentra vinculado a la vida privada y el comportamiento sexual que se presume por parte de una mujer por el hecho de ser mujer y afecta la valoración de la prueba, del testimonio o en general de las peticiones en el proceso. En el caso Guzmán Albarracín contra Ecuador, por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil desestimó a legatos de acoso sexual, asumiendo que Paola, una niña víctima de abuso sexual, había seducido a su agresor. Las autoridades locales encasillaron a Paola como una niña adolescente seductora, culpabilizándola por lo ocurrido. El juez operó bajo el estereotipo de que cualquier cercanía de una mujer o niña como un hombre implica una incinación sexual. Y como parte de ese estereotipo comúnmente aplicado en América Latina se consideró que por el comportamiento de la víctima ella no necesitaba ningún tipo de protección. Y al igual como ocurre en el caso Velázquez País contra Guatemala, su caso no merecía una investigación o judicialización. Hemos encontrado estereotipos relacionados con el origen de la víctima también. En el caso Manuela contra El Salvador ampliamente mencionado en esta audiencia el hecho de ser una mujer rural proveniente de una familia campesina que no podía leer y escribir llevó a que los operadores judiciales asumieran que Manuela no tenía capacidad de entender los trámites que se estaban adelantando en su contra. Ello, basado en el estereotipo según el cual las mujeres rurales son personas con poco conocimiento, no tienen capacidad de agencia propia y por tanto asumieron que ella no interpelaría al Estado por las violaciones de derechos humanos de las cuales estaba siendo víctima. En ese mismo caso se desprende este estereotipo según el cual las mujeres siempre tienen la función máxima de sacrificarse en nombre de la reproducción y que frente al peligro de muerte incluso debe primarse un instinto materno. En este mismo caso de Manuela ella tuvo un parto intempestivo que no avisa y extrahospitalario y a pesar de haber perdido sangre, padecer un cáncer y tener preeclampsia se asumió que ella no solo debía sobreponerse al estado de inconsciencia y shock en el que estaba sino que también debía entender perfectamente el evento obstétrico que atravesaba operando así el estereotipo de la supremacía del instinto de madre. La sentencia que la condena de hecho afirmó que Manuela optó por un comportamiento contrario a la naturaleza misma. Le preguntamos a ese juez ¿cuál es la naturaleza? En los múltiples casos de mujeres salvadoreñas que aquí mientras estamos hablando en este momento se encuentran privadas de la libertad por haber vivido emergencias obstétricas la opinión de los operadores judiciales sobre el aborto tuvo una gran incidencia en la forma en que esos procesos son llevados. En algunos casos incluso se cambió la adecuación típica a homicidio agravado para hacer su acción penal más gravosa. En el caso de ESME una mujer salvadoreña recientemente condenada a 30 años de cárcel por una emergencia obstétrica su juez desestimó la evidencia y consideró que ella había cometido un delito. Esto bajo el estereotipo de que ESME una mujer en situación de pobreza no tiene agencia su opinión es ignorante y tiene una actuación primitiva frente a su salud reproductiva. ESME buscó atención médica ante su emergencia obstétrica y la información que le dio a su personal de salud fue usada para poder condenarla a pesar de que esa información estaba protegida por el secreto profesional médico. Los contextos de criminalización del aborto llevan a expandir los estereotipos en la justicia a sectores como la atención en salud ya que afectan la forma en que el personal médico asciende a las pacientes y a la inversa también los estereotipos aplicados en la atención en salud impactan en los procesos judiciales con historias clínicas llenas de prejuicios son usadas a modo de prueba. Y por último me permito cerrar a nombre de todas las compañeras participantes en esta audiencia con algunas conclusiones sobre los estereotipos en la justicia. El primero los estereotipos de género en procesos judiciales hacen que mujeres y personas LGTBI decidan no acudir al sistema judicial no impulsar sus procesos porque asumen que serán juzgadas con estereotipos fundamentalismos lo segundo la valoración de la prueba se ve comprometida cuando hay estereotipos de género en los procesos judiciales se hacen preguntas por ejemplo que no llevan precisamente a resolver el caso y se valoran de manera inadecuada las respuestas de las víctimas la permanencia también de las mujeres y personas LGTBI en los procesos se ve comprometida cuando los operadores de justicia usan estereotipos que hacen que ellas desconfíen del sistema penal los estereotipos de género llevan a adecuaciones típicas sobredimensionadas injustas para mujeres y personas LGTBI y por último uno de los principales estereotipos que vivimos las mujeres en América Latina a la hora de acceder a la justicia es precisamente la idea de que algunos de nuestros derechos no son derechos fundamentales y no merecen la misma necesidad de protección agradecemos de la honorable comisión por su espacio y le solicitamos respetuosamente hacer seguimiento a este tema en sus informes anuales y en la interacción con los países firmantes de la convención mil gracias muchas gracias vamos llegando al fin de esta audiencia inicio con un profundo agradecimiento como siempre digo no solo por su presencia acá sino por el trabajo diario que hace y por cada una de las personas que ustedes representan en los diferentes ámbitos desde la academia la judicialización el litigio la organización y demás en segundo lugar hemos tomado atenta nota su solicitud de un informe particular sobre este tema les comentamos que estamos en plena elaboración del plan estratégico y sin duda ahí está la secretaria ejecutiva adjunta María Clara Pulido que sabe que este es un tema de mucha prioridad que desde las relatorías de todas las relatorías estamos priorizando así que tomamos nota de esto para esta elaboración de las nuevas actividades del plan estratégico quiero además si me permiten agradecer además al equipo de la comisión interamericana que trabajó para la preparación de esta audiencia de manera muy particular Arely Varela que ha sido quien ha estado coordinando con cada una de ustedes y los esfuerzos que se han hecho para tener esta audiencia de oficio en el marco de todas las audiencias y en el marco además de todas las actividades de la comisión creo que es una muestra del compromiso que la comisión tiene creo que además escuchándolas reflexionamos sobre la necesidad de la incorporación de una perspectiva de género desde la educación misma desde la escuela más allá de las facultades de derecho con una visión como ustedes han dicho interseccional inclusiva participativa que permita visibilizar estas situaciones en toda la región incluyendo sin duda el Caribe y además quería decirles un poco contarles un poquito en el tiempo que tengo que me van a regalar un minuto más ¿por qué esta audiencia? porque podría haber dicho que ya hay estándares de la corte ya se ha pasado en el caso Manuela en el caso Campo Algodonero y demás pero ¿por qué esta audiencia? en primer lugar para dejar huella porque esta audiencia queda en el canal de la comisión y se va a seguir utilizando para que sea para que esta reflexión y este trabajo de ustedes sea conocido sea analizado sea estudiado sea utilizado como una herramienta de estudio en las facultades de derecho también para el tema de peritajes pero también para la reflexión diaria y también para que cada niña cada mujer cada persona que ha sufrido en el acceso a la justicia por cada uno de los estereotipos que ustedes dicen que ustedes han contado hoy sienta que no está sola sienta que eso que le pasó esa denegación de justicia no fue su culpa y que hay una serie de organizaciones y de mujeres que están trabajando por eso incluida la comisión pero esto también es por ustedes por cada una de ustedes porque cada una de ustedes también ha sufrido esa violencia esa discriminación histórica como siempre decimos que se inicia en la niñez que continúe en la juventud en la adultez hasta ser mujer mayor hay un halo de continuidad en la violencia en la discriminación con toda la interseccionalidad y ustedes mujeres que están aquí han sufrido también más allá de la defensa que hacen han sufrido también directamente así que esta audiencia también es para ustedes para que todas y todos y todes sepan que desde la comisión se les escucha se les acompaña se les prioriza como alguien dijo por ahí somos la primera entrada al sistema somos el organismo que da esperanza más allá de lo que puede hacer sin duda la corte interamericana y estamos aquí desde nuestras diferentes relatorías y esa esperanza también es una responsabilidad para la comisión y para cerrar esta audiencia que como les dije siempre es histórica como lo trabajamos desde el equipo quería recordar algunas un par de frases de esa canción de vivir Quintana canción sin miedo que es tan representativa cuando dice que hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron alas y que retiemblen su centro la tierra al sororo rugir del amor fundamentalmente eso es lo que nos tiene aquí trabajando el rugir del amor de la igualdad del trabajo y la comisión interamericana con cada una de las comisionadas la comisionada Macaulay la comisionada Rosemena la comisionada Clark pero también con el resto del colegiado tiene siempre esa responsabilidad con ustedes en el marco de nuestro mandato y que siempre resuene fuerte ese sororo rugir del amor declaro cerrada la audiencia les deseo un muy buen día muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias un gusto muchas gracias muchas gracias 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 gracias